Un eclipse total del Sol ocurre cuando la silueta oscura de la luna oscurece por completo la luz brillante del Sol, permitiendo que solo la corona solar más débil sea visible. El eclipse producirá una sombra de cerca de 110 km de ancho, que se desplazará desde Oregon en el extremo noreste de los Estados Unidos hasta Carolina del Sur en el otro extremo, atravesando 14 estados casi en 2 horas. Se estima que 2 tercios de la población estadounidense podrán presenciar el eclipse total, mientras que el resto del país presenciará un eclipse parcial. Otros países que estarán cerca del camino de la sombra total son México, Canadá, Centroamérica e incluso el norte de Sudamérica, donde también se verá un eclipse parcial. El eclipse comenzará sobre Oregon a las 15 horas 46 minutos hora universal, lo que corresponde a las 8.46 am hora del Pacífico. Llegará a la costa de Oregon en Lincoln City, justo al oeste de Salem, a las 9.04 am hora local. El eclipse alcanzará su punto máximo a las 10 y 17 am. El eclipse solar del 21 de agosto es el primero que se podrá ver en Estados Unidos desde junio de 1918, cuando un eclipse total cubrió el país desde Florida hasta Washington. Tanto los espectadores de todo el mundo como los científicos tendrán acceso a muchas imágenes tomadas antes, durante y después del eclipse. 11 aviones, de los cuales 3 son de la NASA, más de 50 globos estratosféricos, satélites e incluso los astronautas de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional podrán recolectar información para distintas investigaciones. Pese a que el eclipse solo durará unos 2 minutos, ya es denominado como el evento del siglo. Se espera que cerca de 7,5 millones de personas formen una fila de más de 110 km de largo, que se ubicará entre los estados de Oregon y Carolina del Sur, y que reseguirá la sombra dejada por el eclipse. Las autoridades prevén que los turistas, que se desplazarán para ser testigos del histórico eclipse, causarán emboteamientos en las carreteras unos días antes del evento, lo que puede causar escasez de comida si los centros no están preparados. Los astrónomos aficionados van a necesitar agua y comida, así como un lugar donde cobijarse, las autoridades se están preparando para la falta de retretes, las interrupciones de las señales telefónicas y el riesgo de que los vehículos de emergencia puedan quedar atrapados en el tráfico. Las torres de telefonía móvil no serán capaces de dar servicio a los millones de nuevos usuarios, así que existe el riesgo de que se produzcan sobrecargas, por lo cual los hospitales locales tendrán que usar teléfonos fijos y localizadores. Para los que tengan la suerte de poder ver un eclipse solar, deben asegurarse de proteger sus ojos y nunca mirar al sol directamente sin la protección adecuada, ya que la fotosfera del sol emite una intensa luz infrarroja y ultravioleta, y así como la radiación ultravioleta puede causar quemaduras en la piel, también puede dañar la retina de los ojos. Juzga ustedes mismos. Juzga con Juzga. Juzga con Juzga. Amén.